La Policía Nacional va a concentrar todo su esfuerzo, primero en garantizar una movilidad segura de todos los ciudadanos, los turistas nacionales y extranjeros que se dirigirán a los sitios turísticos, ya sea por el Día de los Difuntos, a los diferentes cementerios y también a los sitios turísticos como son playas, balnearios, que en cada provincia existen en nuestro país. Paralelamente también nuestro esfuerzo se dirigirá a garantizar la seguridad de los ciudadanos que permanecen en las ciudades. Es así que el dispositivo nuestro tendremos alrededor de 22.500 policías que estarán cumpliendo sus funciones específicas, es decir, en las unidades de policía comunitaria, garantizando la seguridad ciudadana en todas las provincias. Paralelamente tendremos alrededor de 22.500 policías más que son del eje preventivo, del eje investigativo y también tendremos el apoyo de nuestros alumnos y cadetes que hacen apoyo operativo en diferentes sitios para incrementar la presencia policial específicamente en estos centros turísticos a donde todos los ciudadanos se dirigen por época de este largo feriado. Hay 63 terminales terrestres que van a ser verificadas por parte de 400 funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito en cuanto al cumplimiento de las frecuencias, de las rutas, listado de pasajeros, que salgan con todos los títulos habitantes como matrículas, los conductores cuenten con sus respectivas licencias y además con los puntos habitados para poder conducir y sobre todo precautelando las tarifas diferenciadas que son para estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados. Además se suman a este operativo 3.000 uniformados, tanto oficiales como personal de tropa de la Comisión de Tránsito del Ecuador que en competencia de sus provincias como son Guaya, Santa Elena, El Oro, Azuario, El Río, Santo Domingo, Los Sáchilas y Manaví ayudarán al control de los ejes viales y red vial estatal de acuerdo a sus competencias. Además 3.677 agentes de los gobiernos autónomos industrializados de Guayaquil, Cuenca, Quito, Loja, Ambato, Manta y Mancomunidad de Tránsito del Norte también se sumarán a estos operativos de control con el objetivo de garantizar una movilidad segura precautelando los derechos de los peatones, de los ciclistas, de los conductores y sobre todo de quienes viajan en transporte público. El operativo prácticamente es macro a nivel nacional pero nosotros aquí como distrito metropolitano de Quito tenemos 67 cementerios, 325 iglesias y 184 lugares turísticos. Esto es aeropuertos, terminales, centros comerciales, parques, lugares recreativos, los cementerios, camposantos y las iglesias que en este feriado especialmente vamos a tener un control directamente con ese personal. Sumado a los ejes viales tanto de ingreso y de salida de la ciudad que ya indicó mi general que cada cierta distancia vamos a tener un control operativo para la salida, para el ingreso y para la revisión. Sumado a lo que indicó mi general cuando existen este tipo de feriados nosotros enviamos un cierto cantidad de personal a los terminales y ahí se hace un control minucioso de todos los pasajeros que suben a las unidades.